Lente Regional, noticias y opinión. Ejercemos el ente priorizador con el DNP de este OCAD Centro Sur, ya habían varios proyectos que se venían trabajando, en el caso del Caquetá pues tenemos cerca de 90 mil millones de pesos en proyectos priorizados, pero ayer solo se retomó uno, que es un proyecto de la pavimentación en concreto rígido para las vías urbanas en Florencia, Montañita y Milán, un proyecto por 13 mil millones de pesos que fue aprobado ayer. También fueron aprobados proyectos para Leticia, para el departamento del Tolima, Huila y Putumayo, ya este 31 de este mes estamos de nuevo citados, pero ya para elegir de nuevo el próximo presidente y el nuevo priorizador que esperamos nosotros que seamos tenido en cuenta otra vez como priorizadores en el OCAD Centro Sur. Secretario, ¿qué representa la aprobación de tan importante proyecto para una región como Caquetá? Bueno, es un tema de reactivación económica, de generación de empleo, de darle la mano a los sectores urbanos también en el mejoramiento urbanístico y de las vías, porque hemos intervenido en vías rurales, muchos kilómetros en todo el departamento del Caquetá y pues ya es hora de empezar también a darle la mano en el mejoramiento de las vías urbanas en diferentes cascos del departamento del Caquetá. ¿Para este año hay muchas más iniciativas que aspiran ustedes sean aprobar? Sí, no tenemos todavía, nos quedan unos 7, 10 proyectos pendientes como el frigorífico, el tema de los puentes, seguimos trabajando ahí sobre ellos, los puentes rurales como el de Cartagena, el Chaerá y el de Río Negro, seguimos trabajando en ellos, tenemos también la vía, la troncal que va a comunicar la vía que viene del norte del Caquetá con la cárcel y las heliconias por ese lado, seguimos trabajando también en el puente sobre la 14 aquí en Florencia y otros proyectos agropecuarios y de salud también que estamos trabajando. Todavía nos queda harto por recorrer, vamos en la mitad, tenemos el 47% de cumplimiento en el plan de desarrollo, es decir, que vamos bien, en la mitad del gobierno vamos bien, esperamos que fluyan un poquito más las cosas, sobre todo en el fondo CACPAS para poder ejecutar más proyectos que el compromiso del señor gobernador. Doctor Ancís Armarín, Secretario de Planeación del Departamento, gracias por atendernos en el ente regional. De esta manera queda claro que ha sido aprobado un importante proyecto en el reciento CACPAS que se hizo y en el que hubo participación de Caquetá, proyecto que beneficiará a las comunidades del norte del departamento. Héctor Manuel Ortiz, el ente regional, noticias y opinión. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Y del Caquetá para Colombia, guaro de oro, oye que barata sabrosa, a mí si me van a servir un guaro sabroso en la vida, y sirvanme guaro de oro, guaro sabroso en la vida, carajo. ¿Guaro o de oro? Veli, quiero un guaro, quiero un guaro, yo quiero un guaro de oro, quiero un guaro bien sabroso, yo quiero un guaro de oro, yo quiero un guaro de oro, y yo soy parrandero, yo quiero un guaro de oro, yo quiero un guaro del bueno. Guaro de oro, el sabor de nuestra tierra, apoyemos lo nuestro Guaro de oro